Estamos grabando el backstage para... Vamos, vamos, esto es Bonofil, ellos están haciendo el show, Bonofil. Ellos nos están haciendo a nosotros el programa. Vamos a ir a ver la plaza donde Maxima va a ser coronada. Hello, estamos grabando el backstage del... Sorry, no hablo muy español. No hablo muy español. Estoy grabando para mi canal, mi YouTube... Ah, ok. Hello, Argentina. El back de la entrevista. Ah, el back de la entrevista. Ah, 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 ah. El back del de la entrevista. Cuando esperamos aquí, vamos a filmar cuando te cruz en la calle a ese taxi. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, que nos van a filmar cuando... cuando estamos acá. Sí, vamos. Hola. Hola. Pleased to meet you. Buenas. Vamos, que nos vamos a filmar. We're having a little tour of Amsterdam now. Eh, yes... Yes. Eh, em... Perfect, I'll, eh, I'll shoot it again but, it's... It's okay. It's okay, it's okay. Estamos grabando un reality show frente a Xhora Máxima, la verdad es una experiencia muy linda. Espero que sea un gran festival para toda Europa y para los argentinos también. Estamos muy contentos con Holanda en general. ¿Estás orgulloso de Máxima? Sí, estamos orgullosos de Máxima, realmente. Y estamos seguros de que ella hará su mejor para el bienestar de los pueblos. Sí, ok. ¿Lo miran en la cámara? No no, no, no. Ya, un poco hacia adelante y a la sección. No, no, no. El entrevista, siempre me hagan preguntas, así que no, no. Entonces, puedes hablar con el otro si quieres. No, no, no. Vamos a filmar a ti mientras estás caminando las calles y disfrutando de Amsterdam Así que tranquila ¿Y este programa estará en el día de la noche? No, estará aquí en la noche y mañana He escuchado de Maxima viendo el canal de Deucebele en Argentina No sé si pronuncié bien Deucebele Ahí he escuchado que Maxima iba a marcar un príncipe Así que dije ¡Wow! Y luego se convirtió con él Es como un fairy tale, ¿no? Sí, es Y dije... Y dije... Yo vi la cara tan dulce Y esos días en sus ojos cuando estaba entrando en la iglesia Me sentí feliz Bueno, me sentí diferente de sentimientos Me sentí de sentimientos en esa época Así que dije Cuando ella se convirtió en la iglesia Voy a hacer mi esfuerzo para estar en Holanda Y empecé a ganar dinero Y gracias a Dios No fue tan largo Porque no tenías tiempo No tenías tiempo No tenías tiempo Sí, tenías tiempo Sí, tenías tiempo Y... Bueno... Y estaba en la noche cuando escuché Que la Queen Beatriz Estaba abdiciar el trono Así que dije ¡Wow! Y inmediatamente Empecé a buscar un hotel En Amsterdame Porque pensé que Estaba muy difícil encontrar un lugar Si no me cuidaba No Si no me cuidaba No Y tú le dices Porque todo es lleno Sí Y... Bueno... Y... Empecé a buscar un hotel Y luego... Los títulos Y me quedé muy feliz aquí Aquí Y... 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 ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Eh... Tres días Sí... Vamos a estar aquí Tres noches Seguimos en la primera vez Ok Bueno... Vamos a Frankfurt Ok Y luego a Roma Porque... Estamos orgullosos de Francesco Bergoglio Claro, y luego a Barcelona por Messi. Y allá está un estudio de televisión, en la plaza.